¿Cómo estamos Andrés? ¿Listo Andrés? Vámonos Sí, sí te escucho Vámonos A ver si me deja grabar una partida en YouTube A ver que tal nos va Nos está grabando wey A ver que nos peguen una recia Nomás con que se grabe Porque ya tengo rato que no he grabado en YouTube Ahí, ya es hora de grabar uno No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ok, hey Me amascaron creo Ahí estás Ahora les voy abrazando el money del osito Jajajaja 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 Gíralo Ah, era muchachos No quieren jugar con nosotros pues No, que bueno fuera No, no, ahora se me están dejando A grabar y nomás no se conectan los morros ¿En serio? A grabar y nomás no se conectan los morros ¿Crees que no se conectan los morros? ¿Crees que no se conectan los morros? ¿Crees que no se conectan los morros? Vámonos A ver si no me sacan Creo que ya me sacaron Si Ya me están enseñando el mapa Pero no me dejan entrar Si, ya me sacaron No me sacaron Si, me sacaron Si Vámonos Ahora si A ver que tal Ahí si A darle con todo A ver que podemos hacer Todo bien, todo bien está grabando Ya lleva 6 minutos De repente Ah, entonces que esta que hace más que si Voy a entrar Y nada Pues así no Se van Te miran el prestigio Andrés Y no No nos dejan Si Y si Y si así como en el Black Ops de volada entrabamos a unos parece que ya ahora si nos dejó ahora si muchachos ojalá nos toque buen equipo verdad ya me saco bueno ahí estamos si si vamonos es que me ganaron me ganaron la batería si vamonos así dale traigo el de este al como se llama al que avienta los rayos y me mató está hasta atrás el mondrico vamos a ir vamos a ir vamos a ir ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muy grave! ¡Para que los mire! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Por la espalda me mataron! Todo chida como que era ¡Mira! ¡Qué loco! ¡Mira! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? Quedó muy buena para el video Andrés Gracias por ver el video